Efectivamente la responsabilidad de la nueva dirigencia va a ser la conducción política del proceso electoral con Morena 2016, del proceso electoral 2016 y su responsabilidad va a ser desde la nominación de candidaturas en los municipios, los distritos y para el gobierno del estado, como para también concluir la construcción de la estructura política en todas las secciones electorales para que sea una elección ejemplar, vigilada y democrática que es la aspiración de Morena. ¿Ya tienen a sus posibles candidatos? No, todavía no, estamos en esa búsqueda y en espera de los tiempos legales. ¡Gracias!